¡Ay! Ahí te va, la historia de nuestro amor, ingrata. ¡Ay! Te vi por vez primera una tarde y sonjera, lavando ropa íntima a orillas del zanjón. Yo te invité una pilsen y tú me la aceptaste, un orgasmo constante en nuestra relación. Nos fuimos pa' la cancha a tomarnos la pilsen y nos curamos raja e hicimos el amor. Andaba ahí con la trullet y a mí no me importaba, el beso del payaso en la boca me quedó. Eramos tan felices paseando por la bola, fumándonos un puente en cada vacilón. Hasta que conociste a Levarito Moya, el más culentamente de nuestra población. Y aunque tú me jurabas un gran amor eterno, yo te vi de la mano junto a ese maricón. Y lo pillé chanchito en medio de las matas, estaba ahí de rodilla haciéndole un mamón. Fui donde Levarito a reclamar mi honra, por haberme robado este nuevo amor. Cogimos los estoques y casi nos matamos, él me rajó el paño y le perforé un pulmón. Al ver sobre el asfalto su páncreas destrozado, fui a dar a la cara como un vulgar ampón. Y desde aquí te digo, maraca conchetumare, métete por la raja, tu falso amor. Y desde aquí te digo, maraca conchetumare, métete por la raja, tu falso amor. ¡Gracias!